Hola, buenos días. Mi nombre es Rubi Ávila, soy enfermera de la Subdirección de Salud, asignada al Programa Médico a Domicilio. En esta ocasión, brevemente, vamos a enseñarles a aprender o simplemente a culturizar un poquito más lo que es de manera preventiva, como realizar un cubrebocas de manera rapidita. Por este momento, lo que vamos a utilizar aquí es el material que se llama pellón, que puede ser pellón de cubrebocas o pellón normal. Vamos a cortar un pedazo de pellón, un pedazo de pellón con las medidas de 22 centímetros por 13. Cortar este cuadrito, un elástico de 80 centímetros que vamos a enilar o tejer dentro del pellón cortado. Este pedazo de pellón lo podemos medir con una reglita o una escuadra que tenga una medida de 22 centímetros por 13 y nuestro elástico de 80 centímetros. Normalmente es un elástico un poquito más de ladillo. Una vez terminado nuestro cubrebocas, lo que vamos a hacer es cortar el cubrebocas, hacer un doblez en las orillas y le hacemos unos huequitos en los lados. Así que sea de manera, pues un dedito de ancho. Y ya tenemos un cubrebocas de manera, pues fácil, ¿sí? Y lo podemos enilar. ¿Sí? De esta manera. Le hacemos un nudito atrás. El objetivo es tratar de una manera, utilizar cubriendo la nariz y la boca para que al platicar o al hablar o al intercambiar alguna palabra en el centro de trabajo que a veces es necesario oír o salir, evitar el fluido que pueda salir de la boca, al respirar o aspirar el contacto que podamos tener con otras personas. Esta es una manera preventiva e higiénica. Yo les invito de manera, pues, estar en casita con la familia y incrementar de manera higiénica. ¿Sí? Nuestro lavado de manos, recalco y lo más posible, quédate en casa. Gracias. 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 Gracias.